Las acciones de SoFi han bajado más del 24% desde mi último video y siguen cayendo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar sobre SoFi y sus ganancias, por qué la acción ha caído tanto y con tanta fuerza. Si eres nuevo a mi canal, bienvenido, considera suscribirte y darle like para ayudarme con el algoritmo de YouTube, el crecimiento de mi canal y estamos muy cerca de los 3.000 seguidores. Bueno, el mercado de valores acaba de abrir al momento en el que estoy grabando este video y el S&P 500 bajó 0.19%, el Dow Jones 0.29%, el Nasdaq 0.04% y obviamente el Russell 2000 bajó 1.19%, lo que significa que las acciones de alto crecimiento y las empresas más pequeñas estarán muy volátiles hoy. El mercado ha estado tan a la baja porque los titulares están empezando a acumularse y obviamente las empresas más afectadas son las pequeñas y las acciones de alto crecimiento. ¿Pero por qué? Bueno, primero que nada la inflación de los Estados Unidos, la represión en China, los cierres de nuevo en Europa por la pandemia, Afganistán, la variante Delta, la reducción graduada de la Fed y las tasas de interés. Todo a la misma vez. Básicamente 2020 fue un año increíble para las acciones y el 2021 son las consecuencias del 2020. Compañías más afectadas son las del crecimiento. Ahora, quería hablar sobre SoFi porque reportaron ganancias y las acciones han estado cayendo desde entonces. Sé que muchos me han estado pidiendo y preguntando por los videos en Palantir, Barbox, la comparación de los bancos y todo eso. Todos esos videos también vendrán al canal durante las próximas semanas. Pero primero, hablemos de SoFi. Publiqué un video sobre SoFi aproximadamente hace un mes y este es el mejor ejemplo de por qué siempre digo que debemos ser pacientes con nuestras inversiones. Créanme, yo lo aprendí de la manera difícil. Llegué a invertir cuando las acciones estaban bien caras y aprendí mucho de eso. Cuando hice ese video sobre SoFi, las acciones estaban alrededor de 20 dólares por acción y dije que comenzarían a verse muy interesantes si alguna vez llegaban a bajar a 15 o 16 dólares. Y aunque muchos pensaban que el tren había ya pasado, aquí estamos nuevamente. Lo mismo ha sucedido con muchas otras acciones, por lo que siempre debemos ser pacientes y nunca invertir todo el dinero a la vez. Aún así, sorprendentemente, las acciones de SoFi han subido hoy 3.20%, pero veamos qué pasó después de sus ganancias o si es pura reacción exagerada de parte de los inversionistas en el mercado. En primer lugar, sus miembros crecieron a 2.6 millones de miembros, lo cual es un crecimiento de 113% año tras año, lo que en realidad fue muy, muy bueno para la compañía, ya que continúa creciendo año tras año y trimestre tras trimestre. Este es su octavo trimestre consecutivo de crecimiento acelerado y ciertamente lo están aprovechando bastante. Además, sus productos crecieron 123% año tras año y una de las mejores partes de su negocio es Galileo, el cual acaba de llegar a 79 millones de cuentas abiertas, un 119% de crecimiento año tras año. Veo que el crecimiento se desaceleró en comparación con los últimos tres trimestres, pero sus productos crediticios y financieros crecieron un 14% y un 243% respectivamente, lo que obviamente es un buen crecimiento año tras año e incluso trimestre tras trimestre. En general, podemos ver que todo parece increíble, para ser honesta. Creo que tuvieron gran crecimiento en todos los aspectos y todos los sectores de sus negocios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Podemos ver aquí que reportaron una pérdida neta de 165 millones de dólares para el segundo trimestre en comparación con un ingreso neto de 7.8 millones de dólares el año pasado. Además, en un periodo de seis meses podemos ver que su pérdida neta se ha expandido muchísimo en comparación con el 2020 y reportaron pérdidas por acción de 48 centavos. Cuando los analistas esperaban pérdidas por acción de 5 centavos, lo que significa que a pesar de que superaron significativamente las expectativas de crecimiento de los ingresos brutos, no alcanzaron las expectativas de los analistas o las estimaciones de sus beneficios. Esa es la primera razón por la cual las acciones cayeron después de reportar sus ganancias. Pero también debemos tener en cuenta que sí, ciertamente reportaron una pérdida neta de 165 millones de dólares después de un ingreso neto el año pasado. Pero esto podemos ver aquí que en realidad un gran aumento en la compensación basada en acciones, pasivos de garantía y más, lo que es por eso que pudieron terminar con un EBITDA ajustado de 11.2 millones de dólares. Aún así, durante su llamada de ganancias o earnings call, mencionaron que el earnings per share o ganancias por acción habría completamente superado las expectativas de los analistas de no ser por esos gastos únicos que se hacen una vez. Pero aún así, las acciones cayeron porque esa no fue la única razón que los analistas no le gustó sus earnings. La otra razón fue por sus expectativas del tercer trimestre de este año. SoFi espera continuar con un fuerte crecimiento en el tercer trimestre con un ingreso neto ajustado esperando de 245 millones a 255 millones de dólares y un EBITDA ajustado de menos 7 millones a 7 millones de dólares, reduciendo sus expectativas debido al moratorio de GERS Act, el cual fue extendido. Redujeron las expectativas de ingresos por refinanzamiento de préstamos estudiantiles en 40 millones de dólares debido a la extensión del moratorio de GERS Act sobre los pagos de préstamos estudiantiles, el cual extendieron del 30 de septiembre del 2021 al 31 de enero del 2022. Y también SoFi redujo las estimaciones de ingresos de su plataforma de tecnología en 12 millones de dólares debido a la participación minoritaria en APEX según siendo recomprado. Entonces sí, definitivamente es algo que no pueden controlar, sale de sus manos. Necesitan ajustar sus expectativas por lo que pasó con el GERS Act. Las expectativas de SoFi para el tercer trimestre sugieren que están prácticamente intercambiando la rentabilidad por el crecimiento de la compañía, pero dejaron sin cambio su guía del 2021, ya que esperan un ingreso ajustado de casi mil millones de dólares o 980 millones para ser más exactos, lo que sería un crecimiento de 58% año tras año, acelerando el crecimiento que tuvieron en el 2020. También esperan una gran ganancia de contribución de 266 millones de dólares, el cual sería un margen de 27%, pero esa fue la segunda razón por la que cayeron las acciones. Básicamente, la orientación del tercer trimestre fue débil, pero aún no han cambiado su orientación para el 2021, lo cual obviamente es bueno ver a pesar de la disminución en el tercer trimestre, lo que significa que ellos confían plenamente en su crecimiento, por lo que deberíamos ver un buen crecimiento este año y el año que viene. Si me preguntas a mí, este es el mercado que está reaccionando a las ganancias de las acciones de alto crecimiento, junto con varios titulares acumulándose como dije al principio. Las reacciones de las ganancias nunca son las mejores, no importa si la empresa le va muy bien o le va muy mal, las acciones podrían subir y bajar sin razón. Es por eso que no deberíamos preocuparnos por los movimientos a corto plazo y siempre y cuando los fundamentos de la compañía permanezcan sin cambios y no nos importe que el mercado reaccione de forma exagerada porque estamos invirtiendo a largo plazo. Creo que SoFi es una gran empresa, están creciendo enormemente año tras año en todos los sectores de su negocio, no están disminuyendo de ninguna manera y tienen un buen balance sheet. Tienen aquí 461 millones de dólares en efectivo, activos totales de 7.6 mil millones de dólares y pasivos totales de tan solo 3.1 mil millones de dólares, ya que disminuyeron bastante desde diciembre porque lograron disminuir su deuda de 4.7 mil millones de dólares a 2.3 mil millones de dólares. El balance sheet es bastante saludable en mi opinión. No estoy invirtiendo en esta empresa todavía. No hay nada de malo con la empresa, me encanta mucho la industria, la industria del fintech, invierto en Square por eso, pero con esta caída del mercado prefiero invertir el dinero que tengo en mis posiciones actuales, incluso si estoy perdiendo dinero o no, ya que confío en esas empresas y estoy invirtiendo a largo plazo. Mantengo a SoFi en mi lista de seguimientos, pero aún no he comenzado en ninguna posición o no he comenzado a invertir en esta acción. Tengo que decir algo muy importante aquí. Hemos visto que las acciones caen, pero principalmente las acciones de alto crecimiento debido a varias razones y solo porque son las más volátiles y más riesgosas, esas son las que caen mucho más rápido y con más fuerza. Yo invierto en acciones de alto crecimiento, pero trato de mantener un equilibrio en mi portafolio invirtiendo en acciones más grandes y más seguras, por decirlo así, para poder sostener este tipo de caídas cuando ocurren. Aún así, estoy perdiendo dinero en ciertas posiciones, las cuales ustedes ya saben porque lo he mencionado en mi canal, no en la mayoría, solo en algunas, debido a todo esto. Y me imagino que muchos están igual. Sé que no soy asesora financiera y no puedo recomendarles en qué comprar o qué vender o dónde invertir su dinero, pero lo que sí puedo hacer es recomendarles ante todo que tengan mucha paciencia con sus inversiones en momentos como este. No compren ni vendan mientras involucren sus emociones y tampoco sigan a ningún otro inversionista. Investigan ustedes mismos hasta que se sientan bastante cómodos con la empresa, hasta que lleguen a cierto punto en el que sepan que estarán bien si las acciones llegan a caer un 30 o un 40% porque eso ha sucedido antes y seguirá sucediendo. Sé que es horrible abrir tu cartera o portafolio todos los días y ver las posiciones en las que estás perdiendo dinero pensando si hiciste mal o qué, pero debemos entender que a corto plazo todo va a ser muy volátil. Incluso con empresas más grandes, definitivamente es más difícil con las acciones de crecimiento, pero las empresas grandes también se ven afectadas a corto plazo. Por lo que recomiendo a los nuevos inversionistas que inviertan solamente en ETFs o acciones más seguras y menos volátiles hasta que se sientan cómodos invirtiendo en el mercado y luego comienzan a invertir en acciones de alto crecimiento. Espero que hayan disfrutado el video. De ser así, recuerda suscribirte y darle like para ayudarme con el algoritmo de YouTube, el crecimiento de mi canal y llegar a 3.000 seguidores. Muchísimas gracias y hasta la próxima.